Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a que conozcamos la diferencia entre las fuentes de alimentación antiguas, las que van con transformador y directamente a diodos rectificadores, y las fuentes de alimentación con mutadas que trabajan a alta frecuencia. Este caso, en la que os voy a mostrar, es una fuente de alimentación de las clásicas, de las antiguas, de la de Alimentador Grande. Lo primero que podemos diferenciarla es porque cualquier aparato que suele llevar un transformador de los antiguos, el peso del mismo es más elevado que el peso de los aparatos que llevan las fuentes con mutadas, las fuentes con transformador pequeñito. Este aparato es un aparato utilizado en pedicura, en estética, el mismo lo que hace es alimentar un motor que gira, y nada, vamos a destapar el mismo, tiene una avería que os la muestro en otro vídeo, pero bueno, el vídeo este está dedicado a que conozcáis una fuente de alimentación de las clásicas. Las fuentes de alimentación clásicas se distinguen porque tenemos el cableado de entrada, el mismo suele ir o al interruptor de encendido o directamente a la entrada de voltaje del transformador. Este transformador concretamente es un transformador de entrada 220 voltios, salida 12 voltios. Metemos 220, sacamos 12 por la parte baja. Los transformadores antiguos se diferencian con los nuevos porque son muchísimo más pesados, muchísimo más grandes, por eso os decía lo del tema del peso del aparato. Aparatos con fuentes de alimentación clásica, mucho más fáciles de reparar, suelen llevar transformadores muchísimo más grandes. Aparte de eso, los aparatos con fuentes de alimentación antiguas, clásicas, siguen utilizando o utilizaban en su momento el fusible. El mítico fusible, que de toda la vida lo hemos conocido, nos pensamos que todos los aparatos llevan fusible, pues no. Los aparatos más antiguos con fuentes de alimentación antigua sí que llevan fusible, en este caso llevan fusible en la entrada de alimentación. Ojo con poner los valores de estos fusibles demasiado altos. Estos fusibles de entrada de alimentación, su valor suele ser de 0,5, 0,8 amperios, no los vais a encontrar nunca, además de valores de un amperio. No se os ocurra, por ejemplo, si se funde el fusible, cambiar el mismo, colocarlo un trozo de alambre y volverlo a conectar, porque el petardazo que va a dar va a ser de escándalo, ya que la intensidad que circula por el primario del transformador no puede ser muy elevada. La intensidad elevada es la que circula por el secundario, por la salida del transformador. Por el primario la intensidad que circula es muy baja, por lo tanto el fusible de valor siempre muy bajo. Aparte de esto, estas fuentes de alimentación antiguas lo que tenían es que a la salida de las mismas siempre tenemos un puente rectificador. Acercamos. En este caso, como vemos, el puente rectificador está compuesto por cuatro diodos, en lugar de ser un puente de pastilla, como coincide o sucede en otros casos, lleva los típicos cuatro diodos rectificadores. En este caso son 1N5000 algo, 500 algo, 540 parece que son, pero bueno, puedes llevar BI127, BI255, pueden ser diferente tipo de diodos, hay muchos diodos con funciones rectificadoras. A la salida de los mismos tenemos un regulador de tensión y tenemos los condensadores. Es la típica fuente de alimentación antigua, que de 220 pasamos a 12, los mismos los rectificamos, lo pasamos a tensión continua, y la misma en este caso está regulada, ya que es un aparato que tiene regulación de salida de alimentación al motor. Pero bueno, lo que interesaba en este vídeo es que vierais el tipo de alimentador de una fuente de alimentación clásica, la típica de transformador antiguo, de solamente un devanado de entrada, o el devanado de entrada de 220, y solo un devanado de salida, en este caso de 12 voltios. Por lo tanto, solamente un cablecito de salida, perdón, una pareja de cables de salida, que en los mismos tendremos los 12 voltios, bueno, 14 voltios realmente en alterna, siempre es un poquito más de 12, que alimentarían a una placa de alimentación. Por lo tanto, en este vídeo habéis visto un alimentador, o un transformador de un alimentador, de los más antiguos, de los sencillos. En otro vídeo ya os mostraré otro aparato, con una fuente de alimentación, de tipo conmutado, con transformador. La diferencia es que es muchísimo más pequeño que este, por lo tanto, aparatos mucho más ligeros, menos pesados que este. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido alguna cosita, y que os sea de utilidad. Un saludo, y que sigáis visitando los vídeos y la web, para tú mismo.